Bueno, ya estamos al aire con nuestros invitados y le damos la bienvenida. Ellos son parte de la Cooperativa de Agua de la localidad europea. Cooperativa de Agua y otros servicios públicos. Así es, el nombre completo. Bueno, estamos con Orlando Tazo, que es el presidente de la comisión, del Consejo de Administración. Y también nos acompaña Jorge Prado. Bueno, buenos días, bienvenidos a ambos. Buenos días, Carolina. Muchas gracias por permitirnos que a través de tu programa podamos llegar a nuestros asociados y a la comunidad de Garbopea en general para informarte e informar a la comunidad y a los socios de las actividades de nuestra cooperativa. El tema principal para nosotros es la jornada de cooperativismo que estamos organizando para el día viernes 14 de octubre. Viernes 14, exactamente. ¿Es en el marco del aniversario de la cooperativa? Sí, aprovechamos la oportunidad para, en el marco del 37 aniversario de la cooperativa de Agua de la OPE, bueno, también daré la posibilidad a los chicos de todas las escuelas, digamos, del descanso urbano ahí y de la colonia, a que participen sobre una charla que va a estar disertado por el destacado profesor Daniel Di Pietro, que está a cargo de, forma parte del Ministerio de Acción Cooperativa de la Provincia de Misiones, y bueno, él se ha puesto a disposición de la cooperativa de Agua para venir a disertar. Y bueno, hemos convocado a todos los chicos de quinto y sexto grado de la escuela primaria y tercer año de la escuela secundaria. ¿Cómo surgió un poco la idea, presidente? Bueno, en primer lugar porque hay la ley 32.000, la ley provincial, no es cierto, número 32.320, que si no me equivoco, que es la que nos rige para, en estos casos, fomentar el cooperativismo. Hay un 5% de los excedentes repartibles de los balances de cada año, el 5% de los excedentes va destinado al Fondo de Capacitación y Educación Cooperativa. En ese margen, en ese ámbito, nosotros buscamos las alternativas de cómo distribuir ese 5%. La verdad que estoy muy contento de poder, de haber optado por esta alternativa, por el hecho de que inmediatamente se pudo organizar, yo creo que va a ser un éxito, por la cantidad de chicos que ya han confirmado la participación en esto. También quiero destacar la colaboración que hemos recibido de los directivos de las escuelas, que se pusieron a disposición, de los docentes que nos cedieron para esa jornada, que los chicos puedan asistir a escuchar al señor Di Pietro. Y la verdad que estamos muy contentos y muy entusiasmados con que esto va a salir y va a ser un éxito para la cooperativa. Y seguramente, Jorge, significa también un puntapié inicial para desarrollar la actividad cooperativa en las escuelas del municipio, cosa que hacía tiempo no se estaba viendo, ¿no? Sí, la verdad que yo agradezco al señor Orlando por la invitación para formar parte, digamos, de la comisión de la administración de la cooperativa. Bueno, en eso hemos hablado con él y buscamos la alternativa de desarrollar un poco y promocionar, digamos, el cooperativismo europeo. Y bueno, llegamos a la conclusión de que los chicos son una herramienta fundamental para eso. Y bueno, decidimos convocar a toda la escuela, a los chicos y hacer esta jornada para poder hablar y poner en conocimiento a los chicos lo que es una cooperativa y los valores que encierra la cooperativa. Porque sabemos que la cooperativa trabaja a donor, digamos, del Consejo de la Administración, pero tiene que ver mucho con los valores que encierra. Por ejemplo, solidaridad, respeto, cooperar con el otro. Y esos son valores que por ahí tenemos que aplicar en la vida cotidiana del ser humano. Absolutamente, ¿no? Pensando más que nada en que la vida en sociedad consiste en eso, ¿no? Claro, exactamente. En poder ponerse de acuerdo, que a veces no es nada fácil, a veces no nos llegamos a poner de acuerdo, pero sí compartimos esta idea de que el sistema cooperativo permite justamente eso, ¿no? Poder juntarse, en fin, del bien común. Y qué mejor que en las escuelas esté trabajando en ese sentido. Sí, te tiro los datos, estarán participando de ese día seis escuelas primarias y dos secundarias, que estaremos contando con alrededor de 380 chicos que están confirmados, digamos, y se harán en la escuela 372 de Agropey. Y bueno, agradecerle a la directora que se ha puesto a disposición de la cooperativa. Así que lo vamos a esperar y esperemos que colmen las dudas de los chicos. De los chicos, ¿no? ¿Hay cooperativas escolares que están funcionando en este momento en la localidad? Actualmente contamos con una cooperativa escolar que se denomina Juntos Somos Más, que está funcionando en la escuela número 762 de Arroyo Blanco, que por ahora es la única cooperativa escolar del municipio. Y bueno, con esto también queremos despertar, digamos, el espíritu cooperativo de los chicos para ir por ahí formar alguna MAPU en la escuela. Totalmente. Yo creo que el cooperativismo siempre se fomentó, cada consejo tuvo su forma de fomentar el cooperativismo. Lo que sí por ahí este año nosotros optamos por algo distinto, que es movilizar, en una palabra, ¿no es cierto?, a los chicos, y de que venga alguien que tenga tanta llegada, tanta trayectoria con el cooperativismo, como el señor Di Pietro, es algo que genera expectativa. Además del señor Di Pietro, tenemos invitados. Ese día que van a ser los ex consejeros, hemos invitado a todos los expresidentes. Y a través de ello también quiero llegarle a los miembros de su consejo de administración. Por una cuestión de momento, ¿no es cierto?, no podemos llegar con las notas a cada uno de los miembros de los distintos consejos de administración que estuvieron. Pero sí, los invito y ojalá que puedan estar ese día con nosotros. Te decía que los distintos consejos tuvieron su manera de fomentar el cooperativismo. Bueno, nosotros humildemente en esta oportunidad queremos hacer algo distinto. Y sí, hemos llegado a todos los expresidentes con sus respectivos consejos. También van a estar aquellas personas que en los inicios de nuestra cooperativa fueron los que dieron el puntapié inicial. Nuestra cooperativa estaría cumpliendo el viernes próximo 37 años. Antes de eso funcionaba ya como una asociación de vecinos que trabajaba bajo el ámbito municipal y que a partir del año 79 hemos recibido la matrícula de cooperativa. A partir de ahí tenemos muchos vecinos que fueron ex consejeras de la cooperativa. Seguramente. Hay una persona que no está hoy en la cooperativa que fue el primer empleado a quien también le hemos llegado con la invitación. Así que queremos ir armando una historia de nuestra cooperativa. Esa es la idea. Está muy interesante. Justamente hoy hablábamos de lo que es recuperar la memoria, recuperar la historia y es valorar también a la gente que pasó por la cooperativa, ya sea desde el consejo de administración o también formando parte del grupo de gente que trabaja directamente en la cooperativa. Y es importante esto, ¿no? Cuando una comisión piensa en esto y se pone a trabajar, la verdad es que es muy importante. ¿Esto se va a llevar a cabo a través de un acto también? Sí, estamos organizando un acto formal, digamos, que se hará a inicio alrededor de las 8, 8 y cuarto, en donde contaremos con las autoridades municipales y las autoridades provinciales, como el señor Di Pietro. Y, bueno, ahí se va a destacar, digamos, como hacía Orlando, a todos los expresidentes que pasaron por la cooperativa con una distinción especial, digamos. Y, bueno, después de eso se hará el comienzo de la charla del señor Di Pietro. Di Pietro. Bueno. Tengo entendido que va a estar la Escuela de Títeres también. También la Escuela de Títeres ha confirmado una obra de títeres relacionada con los valores del cooperativismo, así que estamos, la verdad, muy contentos con eso. Y habla también de la suma de varias instituciones, ¿no? En este evento que es muy importante. No recuerdo si en alguna otra oportunidad se hizo un evento similar así, de homenaje, con acto. Seguramente sí, en algún momento de la historia, pero la verdad es que está bueno porque habla también de esta idea de poder fomentar, reiteramos esto, el cooperativismo en las escuelas escolares y sobre todo desde que las personas son pequeñas, ¿no? Desde los niños ya y los jóvenes también. Yo creo que fomentar el cooperativismo es una forma de vida. Son valores que no digo que están perdidos, pero que se ha ido quedando en el tiempo. Yo sé que no muchos años atrás, por ejemplo, la palabra de una persona era un documento. Totalmente. La solidaridad entre los vecinos era muy estrecha, era distinto a la época que estamos viviendo. Hoy yo, por ejemplo, yo no sé lo que hace mi vecino de al lado por las ocupaciones que tenemos durante el día. Entonces yo creo que el cooperativismo fomenta lo que nuestros padres nos inculcaron, pero por distintos motivos nosotros fuimos dejando un poco de lado. Hablando un poco acerca de este acto y después si me gustaría, si podemos charlar un poquito de la cooperativa en sí, cómo está funcionando, cantidad de socios. Para cerrar con este tema, ustedes han logrado que este evento sea declarado de interés municipal. Sí, la verdad que sí, queremos agradecer también al Consejo Deliberante que ha visto la necesidad, digamos, del evento y ha tomado con mucha responsabilidad y lo ha declarado de interés municipal el acto aniversario y la jornada que se va a realizar. Bueno, les cuento que tenemos acá en la mesa justamente la declaración del Honorable Consejo Deliberante que declaró precisamente de interés municipal esta jornada de cooperativismo número 37 que es, bueno, en el marco del aniversario justamente. Sí. Bueno, a propósito de la cooperativa de agua, ¿cuántos socios tiene actualmente y cómo está funcionando, Presidente? Tenemos aproximadamente 1.500 socios. Conexiones, hay 1.600 conexiones. Y en funcionamiento yo creo que está, sin decir que está en lo óptimo, estamos funcionando bien. Este año ha sido un año atípico para nuestra cooperativa. Durante muchos años hemos venido con muchas inversiones. Tal es así que, volviendo al tema de la jornada, es materia del año pasado, que es un fondo excedente del balance del año pasado. Entonces, gracias a la inversión, gracias al año que tuvimos, el año anterior, este año podemos organizar esta jornada. Y este año para nosotros es un año que prácticamente hemos reducido en un 50% las inversiones porque ha sido un año, yo creo que en general... Tuvo que ver la economía, los costos elevados también... Prácticamente todo lo que... De todo, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, por suerte no hay grandes problemas, pero tampoco pudimos hacer muchas inversiones durante el año. Bueno, si vienen los meses de calor, sabemos que las tomas de aguas son varias en la localidad de Arbuapé. ¿Cómo se están preparando para estas épocas? Tenemos en funcionamiento 16 pozos perforados para abastecer a todos los socios. El gran problema, a mí entender y a entender de todo el consejo, es que en nuestro municipio durante muchos años no se hizo... En nuestra cooperativa, perdón, no se hizo durante muchos años, no se hizo inversiones en materia de reserva de agua. Entonces, todo el agua que demandan nuestros asociados salen de la bomba y se envía por las redes. Al no tener reserva y ante un pequeño problema de energía eléctrica o un mal tiempo, nosotros tenemos que el personal de la cooperativa sale a cortar, a apagar la bomba y eso genera un problema porque hay un faltante de agua. En eso estamos trabajando durante este año. Hemos tenido la suerte de que Obras Públicas, la subsecretaría de Obras Públicas, y a través de la Federación Misionera, nos han concedido un subsidio para construir una cisterna de agua que está en ejecución. Eso, ojalá que podamos, tenemos la expectativa de que se pueda finalizar antes de que comience la demanda de mucha agua. Y creería que con eso estaríamos solucionando parte del problema de la reserva que tenemos, el faltante de reserva que tenemos. Que suele presentarse, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo diciembre, enero. Sí, son temporadas de mucho consumo donde los socios, por la cuestión del calor y todo eso, demandan el agua y nosotros por ahí a veces llegamos a tener pequeños problemas, pero que en definitiva afecta al socio. Con respecto a las tarifas en la factura, ¿tuvieron que aumentar este año cómo se están manejando a propósito de lo económico justamente que veníamos hablando? Sí, durante el año hemos aumentado un 30% a partir, si no me equivoco, era de abril, mayo. Y con eso prácticamente no alcanza todo, no podemos acompañar todos los aumentos que tuvimos en los insumos para la conexión de agua. Porque es una cooperativa, no se puede, si a mí me aumenta el costo de conexión de agua, me aumenta al 100%, yo no puedo ir trasladar ese costo al socio porque es una cooperativa. Ese punto tenemos muy en claro y por lo tanto nosotros estamos haciendo o soportando los vaivenes que tiene nuestra economía. Bueno, queremos, la verdad que la charla da para mucho más porque hay muchos temas interesantes en cuanto al sistema cooperativo, por un lado, pero también cómo está funcionando la cooperativa. Les queremos agradecer muchísimo que se hayan tomado el tiempo de venir hasta el canal, un sábado a la mañana a contarnos un poco de este acto que va a ser el próximo viernes. En el 14 de octubre, en la escuela 372, a las 8 y cuarto, 8 y media, estaría comenzando el acto formal, y en esta parte agradecerte a vos por el espacio y que estás invitada para el evento. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Carolina, muchas gracias a la señora directora, especialmente de la escuela 372, porque nos ayudó al espacio físico, ¿no es cierto?, para nosotros organizarles esta jornada. A los docentes, a los directivos, a todas las escuelas que han comprometido su participación, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estuvieron con nosotros entonces, están todavía acá, miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua y otros servicios públicos de Garuapel, presidente, vocal también, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa con música y después seguimos con más Actualidad del 3.